El artista plástico Alejandro Colunga presentará en la Ciudad de México El Fogonero del Delirio, documental producido por la Universidad de Guadalajara y dirigido por Gustavo Domínguez. Es un recorrido lírico que inicia por la infancia de uno de los creadores más emblemáticos del arte mexicano y recorre su vida en una Guadalajara llena de color y de personajes extraordinarios. Es documental en directo, con ficción, animación y el soundtrack de 46 minutos de música original. El estreno será el viernes 28 de septiembre en el Centro Cultural Bella Época de la Colonia Condesa, en el Distrito Federal, y continuará en funciones por dos semanas más con el apoyo de la Cineteca Nacional. ¡Gracias!